Carmen, quiero que hagas algo por mí. Un bochorno, me parece a mí. ¿Me puedes explicar a qué viene esto? Quiero que este país sea un poco más como los países europeos que nos rodean. Y no esta mediocridad gris, arcaica, como cubierta por una capa de ceniza. Carmen, ya lo sé. Tenemos contacto a través de personas interpuestas, pero todavía no es el momento. Todo esto me agota, pero me mantiene viva. No sé de qué vas a vivir, pero yo no puedo hacer nada más por ti. Carmen, ¿tú cómo estás? Hay que tender puentes, Juan. Hay que dialogar. ¿Sois vosotros los que vivís con una venda en los ojos, metidos en vuestra burbuja? ¡Basta! Si no te gusta nuestro modo de vida, te invito a que busques otro lugar donde puedas vivir según tus reglas, sean las que sean. ¿Gaminete de la presidencia del gobierno? Sí, he sido yo. Estamos aquí para hacer creer a Europa que somos un país... Cuando la fruta esté madura, entonces nos la comeremos. Nos ha tocado vivir una época frenética. Y no sé si hay que maldecir o dar gracias.